Quiste en el plexo con video, sí, es el término pero yo voy a confirmarlo, me ha hecho acordar una pacientita en la mañana que vino con lágrimas en los ojos que le dije que tenía hidrocefalia, o sea, alteraciones en la masa encefálica y cuando hemos hecho la ecografía, Denise, todo bien, todo bien. A ver, préstenme la ecografía para ver qué le han medido y le habían medido ciertas partes que no era lo que supuestamente ellos decían, se habían confundido la imagen. Quiste en el plexo coroideo, este es el plexo coroideo, esta mancha blanca, densa, no hay ningún quiste acá, ese es un lado. El otro lado, a ver, el otro plexo coroideo es esta mancha de acá. Un quiste viene a ser la formación de una bolsa de agua, no hay ninguna bolsa de agua, no hay ninguna bolsita de agua, está bien. Ahora, no digo que no haya habido, sí he tenido pacientes que cuando tenían tal vez tres meses y medio, sí forman ciertos quistecitos y cuando hago la ecografía de 21 semanas, ya no están. O sea, no digo que no haya habido, tal vez sí hubo, pero lo bueno es que ahorita ya no están. ¿Y por qué pasa eso? Proceso de la maduración del cerebro, puede pasar, no significa que sea algo malo. ¿Hace cuánto tiempo le dijeron, Denise, que tenías esos quistes? Hace como un mes. Hace como un mes, ya ven. Si es que hubieron, ahorita ya no están. Algo bueno, entonces.